Bienvenidos a Memorizando la Biblia, hoy estudiaremos 2 Corintios 9, 7 Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7 Nuevamente Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7 Completa los espacios Inténtalo otra vez Inténtalo una vez más Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial La letra inicial de cada palabra Muy bien ¡Gracias!